Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este miércoles 13 de marzo de 2019. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información. Funcionarios públicos de los tres poderes determinaron aumentarse los salarios para el ejercicio 2019 en un 5%, superando el 4% recomendado por el índice inflacionario. Esto aleja a Guanajuato de una política de austeridad que desde el nivel federal viene impulsando Andrés Manuel López Obrador para que nadie gane más de los 108 mil pesos mensuales que él percibe, pero que la bancada de Morena en Guanajuato no ha podido defender, pues las iniciativas para realizar reformas salariales resultan débiles e incompletas. El gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo fue el funcionario quien más aumentó el recibo para este año, en términos cuantitativos, con 11 mil pesos, ya que pasó de 222 mil 75 pesos brutos mensuales a ganar 233 mil 126 pesos. Por su parte, los legisladores locales ahora perciben un sueldo al mes de 195 mil 611 pesos, cuando el año pasado era de 186 mil 296 pesos. Un hombre fue asesinado de al menos 20 balazos en la calle Carcamanes, ubicada en la zona centro de Guanajuato Capital. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8.30 de la noche de este martes, cuando en el centro de la capital del estado se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. De acuerdo a los primeros reportes, el hombre viajaba en un vehículo vento con placas del estado de Guerrero y a la altura del Hotel Casa Azul fue rafagueado. Se presume que al interior del vehículo del hoyo exciso llevaba armas de fuego. ¿Sabías que el Poder Judicial del estado de Guanajuato es el encargado de administrar justicia a través de la aplicación y cumplimiento de las leyes protegiendo tus derechos? Conócenos. www.poderjudicial-medio-gto.gov.mx. Más cerca de ti. El gobierno de Diego Sinue Rodríguez Vallejo no ha desprotegido a Salamanca. Más de 300 elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado operan en esta ciudad. Así lo afirmó el secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, quien señaló que cuestiones legales impiden enviar otros 150 elementos para crear la nueva corporación de la policía municipal. El funcionario estatal sostuvo que el gobierno municipal encabezado por Beatriz Hernández tiene hasta el 15 de marzo para firmar una renovación en el convenio del mando único que venció en diciembre de 2018. Te invito también a que sigas al pendiente de la información en nuestra página zonafranca.mx y en nuestras redes sociales. Y a las 9 de la noche mantente informado con Bani Jaramillo.